La campaña de Puerto Rico Sí, calidad de servicio, lo que hace es que retomamos esa ruta que teníamos hace mucho tiempo de priorizar lo que era la calidad de servicio como una ventaja competitiva de nuestra isla. En estos momentos que estamos causando unos números sumamente positivos, lo que son llegada de pasajeros, recados de room tax, ocupación hotelera, es el momento idóneo para, ya que esto está corriendo, como uno dice, emforzarnos o enfocarnos en lo que es mejorar ese factor que puede ser una ventaja competitiva que hace mucho tiempo no era para nuestro destino, pero que poco a poco lo hemos dejado un poco atrás. Esta iniciativa se va a enfocar en eso, es un proyecto que es a través de toda nuestra isla, vamos a estar impactando en los 78 municipios y a todos los niveles. Las personas vienen a Puerto Rico y gozan de obviamente nuestros atributos naturales y culturales que son muy conocidos, pero el punto exacto donde la persona decide regresar o recomendar es cómo se sintió, cómo lo trataron, cómo fue ese servicio, cómo se sintió atendido y ahí que nosotros queremos entrar, que no dejamos, no dejar esa área rezagada y obviamente que sea igual de importante que las otras cosas. Al final del día esto toca todo, ¿verdad? Tenemos un ecosistema sumamente robusto que no tan solo son quizás los sitios tradicionales como son los hoteles, los restaurantes, sino son los turoperadores, los vías turísticos, todas las personas que le den servicio al ecosistema, obviamente estamos tratando de que se incluyan en lo que son estas capacitaciones y que sea más bien lo que es una campaña, un movimiento no tan solo de la compañía de turismo, sino de un sector completo en el cual ve que la calidad de servicios tiene que estar como prioridad en cualquier plan de desarrollo económico. ¡Gracias!